Bueno, y vamos a ver una canción súper súper chera, la canción de Yo Contaré, la vamos a ver por la flauta dulce y está súper súper guau. Acuérdense muy bien, de darle muchos click en me gusta, suscríseme a mi canal y de tocar la campanita para que lleguen todas las notificaciones de mi canal. Compartan, compartan este video para que otros tengan la oportunidad de aprender a tocar este maravilloso instrumento como la flauta dulce. Así que bueno, ¿qué esperamos pues? ¡Empecemos con la clase! Bueno, vamos a empezar haciendo un miagudo de la flauta dulce. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a tapar con la mano izquierda, los tres de arriba con el dedo índice medio anular, de arriba hacia abajo y con la mano derecha vamos a tapar lo que es el cuarto y el quinto edificio. Y atrás como es un miagudo va a la mitad, tapado en la mitad de esta forma. Así de sonar, dicen tu, como tu, 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 para que les salga. Que los orificios estén muy bien tapados para que les salga bien el estudio. ¿Listo? Entonces va dos miagudos. Luego vamos a hacer un re medio, medio, que destapar el segundo edificio con el dedo medio y de atrás totalmente destapado. Así. Con la mano izquierda, ¿no? De arriba hacia abajo. Entonces vamos a hacer dos miagudos, un re medio y dos miagudos. O sea... ¿Si ven? Mi, mi, re, mi, mi. Así. Luego vamos a hacer un remedio, con un miagudo, re, mi, y luego vamos a hacer dos sol agudos que es tapar los tres orificios de arriba hacia abajo con la mano izquierda con índice medio anular y atrás va la mitad tapado y la mitad destapado porque es un solo agudo. También diciendo tu. Y bajamos otro medio. Re, 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 mi, re, mi, sol, sol, re. Y luego vamos a hacer sol agudo que ya saben cómo hacerlo. Y vamos a hacer un agudo que ya saben cómo hacerlo. Y ya saben cómo hacerlo. ¿Si? Sol, la, mi, y luego vamos a hacer miagudo con re, mi, re, mi, y un la grave. Que es la misma posición del agudo, solo que atrás va totalmente tapado así. O sea, el primero y el segundo orificio está totalmente tapado. Entonces va. ¿Si? Así va a hacer falsitud. Sol, la, mi, mi, re, mi, la. Grabe, ¿no? Vale. Bueno, y se repite esa frase dos veces. Ahora vamos para la segunda. Que es un la grave. Ya saben cómo hacerlo. Con el mi agudo y el re medio. Este lo hacemos dos veces. Mi, re, mi, re. O sea, hacemos. La, mi, re, mi, re. Medio. Y luego hacemos dos remedios que ya saben cómo hacerlo. La, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Vamos a hacer un do medio que está para el segundo orificio de arriba hacia abajo con el dedo medio. Y atrás totalmente tapado para hacer un do medio así. Entonces va. Re, 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 do, re. Así. Hacemos mi agudo. Y un la grave. Entonces, re, re, do, re, mi, la. Y luego hacemos otra vez la grave. Con mi agudo y re. Dos veces. Pero ya al último hacemos dos re. La, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, re. Y luego hacemos dos re, mi, re, mi, la. Re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re. Y echo a la mano en la energía. Ginete y caballo echo a la mano. Ese es el tránsito. Y vuelve y se repite. Ta, ti, 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 ti. Bueno. Ya sigue la otra frase que es la grave. Que ustedes saben cómo hacerlo. Es un si grave que está para el primero orificio de arriba hacia abajo. Y atrás totalmente tapado. Un si grave hace más así. Bien. Hecho a la mano. Vamos para ese tránsito. Luego hacemos la, si y do medio. La, si, do. Y luego hacemos do medio y tres remedios. Do, re, re, re. Y luego hacemos do, re, medio y mi agudo. Bien. Les va. Y luego hacemos el fa agudo que es tapar. Con la mano izquierda tapamos los tres orificios de arriba abajo. Y con la mano derecha tapamos el cuarto orificio. Y atrás va la mitad tapado y la mitad está tapado. Ese es un fa agudo. Vamos a hacer fa, sol, agudo, fa y mi agudo. Fa, sol, fa, mi. Dos veces. Y en la segunda hacemos otro dos mi. Ahí. Entonces va. Y luego hacemos el bracito. Dice gloria, 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 gloria. Ese pedacito va dos lagraves. Y vamos a hacer cuatro mi agudo. Bien. 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 Ahí va. Y luego hacemos re, medio, con do. Ahí va. Re, do, re, re. Con mi agudo y re. ¿Sí? Re, do, re, re, mi, re. Y la hacemos dos medios, con si grave y dos, do. Do, si, do, do. Do, si, do, do. Y le hacemos si, la, si, la. Si, la, si, la. Vamos a hacer pasito. Re, do, re, do. Re, do, re. Y vuelve y repite ese mismo pedacito. Y, listo. Esa es toda la canción. Ya ahí vamos, vuelve a repetir. La, miren, miren. Ese pedacito. La misma cosa. Y listo. Eso es todo. Ahora se los va a tocar toda completica. Ahí va. Ahí va. La, miren, 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 miren. La, miren. La, miren, miren. Así que. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Bueno aquí terminamos este tutorial Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Y sobre todo que lo hayan entendido que es lo principal Acuérdense muy bien, de darle muchos click De me gusta, de suscribirse a mi canal Y de tocar la campanita para que se desplieguen Todas las notificaciones de mi canal Así que me despido y ¡Chao!